Bueno, entonces para el día de hoy vamos a ver todo lo del tema del régimen tributario especial, las ESAL, los tipos de ESAL, o sea los tipos de empresas que están en el régimen especial también, los beneficios del pertenecer al régimen tributario especial y los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es régimen tributario especial? Entonces son todas asociación, corporación y fundación que se constituya como entidad sin ánimo de lucro puede pertenecer al régimen tributario especial. Esto significa que estas entidades por efecto son contribuyentes del régimen ordinario de renta y solo son candidatas para calificar como régimen especial. Es decir, para empezar, lo primordial es que estas empresas sean sin ánimo de lucro, ¿sí? O sea que, digamos, las utilidades, lo que tengan, digamos, si llega a generar utilidades, aunque pues ellas no funcionan pues realmente para eso, ellos lo que tienen es que reinvertir dentro de la misma compañía, es decir, los socios nunca reciben dinero, digamos, como en todas las entidades, que las entidades normalmente, la mayoría de las empresas son con ánimo de lucro, eso significa que yo creo una empresa para recibir ganancias y como socio, pues yo recibo utilidades de esa empresa, ¿cierto? Para las empresas sin ánimo de lucro, no, o sea, la función de ellas es realmente ayudar a la sociedad de alguna manera y no recibir nada a cambio, o sea, no recibir retribución, reciben de sus sueldos, ¿sí? Lo normal, pero no reciben como tal rendimientos o utilidades, ¿listo? Ni al final de la año ni nada. Todas esas utilidades que de pronto llegue a generar se tienen que reinvertir en la misma compañía y reutilizar, digamos, dentro de los mismos, dentro, pues para las necesidades que tengan las empresas. Entonces, una empresa, digamos, inicialmente, esta CESAL, se crea normal como una empresa normalita, pero ellas se inscriben para pertenecer al régimen tributario especial porque tiene ciertos beneficios. Entonces, digamos que por eso aquí podrían ingresarse asociaciones, corporaciones y fundaciones, pero es primordial que sean sin ánimo de lucro, ¿listo? Entonces, estas entidades sin ánimo de lucro, que es CESAL, las CESAL son personas jurídicas legalmente constituidas, exactamente igual que cualquier empresa, tienen que legalizar su sociedad y volverse en personas jurídicas, ¿listo? Que sus aportes, utilidades o excedentes son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos y en las actividades que fortalecen la realización de su objeto social. Entonces, lo primordial es como son sin ánimo de lucro, además, pues tienen como un objeto social que es para aportar a la compañía, para aportar a la comunidad, de pronto las fundaciones que son específicamente creadas, digamos, para un grupo específico, y no sé, por ejemplo, para contra el cáncer, sí, para atender a personas que más lo necesiten. Son entidades que realmente, pues tienen un factor humanitario y social muy importante. La CESAL tiene como principio frente a los ingresos, frente de ingresos, los dineros recibidos por parte de personas naturales, jurídicas o entidades públicas, en representación del Estado por medio de donaciones. Entonces, estas empresas no se crean, digamos, pues normalmente como todas las empresas que, digamos, los socios dan un patrimonio, ¿sí? Y con eso se empieza la sociedad, etcétera. Estas empresas lo que hacen es recibir donaciones y, pues eso lo destinan a la labor que cada una tenga, ¿listo? Entonces, ellas pueden recibir donaciones de personas naturales, jurídicas o entidades públicas, entidades del Estado. Y, pues, precisamente también por eso, pues esos dineros no se pueden, no lo recibe, digamos, el socio o el dueño de la compañía ni nada de la fundación, porque, pues, es para un bien social, ¿sí? O sea, esto es en pro de, 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 de las, sí, del bien social. Estas entidades buscan contribuir al desarrollo integral de la sociedad y de una comunidad mediante el apoyo a sectores débiles o población vulnerable, tales como las madres, cabeza de familia, los niños, la investigación, la educación, digamos, como la que hablábamos que contra el cáncer, o personas, digamos, no sé, como las fundaciones para buscar trabajo también para las personas que salen de las cárceles o, o las personas que, que tuvieron, pues sí, ciertas vías distintas por medio de, por medio de trabajo, por medio de capacitaciones. Muchas de estas, de estas empresas de pronto dan capacitaciones gratis o, pues, ayudan de diferente forma. a la sociedad. Entonces, eh, tiene un proceso muy interesante y, pues, tiene claro, debido a que, como la actividad de las empresas, no, de estar sin ánimo de lucro, no es enriquecerse, entonces también tiene, pues, unos beneficios tributarios importantes que, pues, también los vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sal? Están las asociaciones, corporaciones y fundaciones, están las entidades extranjeras de derecho privado, sin ánimo de lucro, con domicilio en el exterior, o sea, empresas totalmente en el exterior, entidades de la economía solidaria, están las cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones, eh, mutuas. Entonces, por ejemplo, los fondos de empleados que existen en la mayoría de las empresas, esas, eh, esos fondos de empleados se crean como una compañía totalmente independiente a la empresa y se crean como una entidad sin ánimo de lucro, porque la idea de, de, digamos, los fondos de empleados es fomentar el ahorro en los empleados, generar, pues, algunos beneficios, algunas asociaciones con otras empresas. Entonces, digamos, este es el más cercano que nosotros tenemos y muchas veces ni, ni caemos en cuenta de que estas, estas, eh, son, eh, denominadas como un tipo de sal, adicionales a eso, ellos tienen, deben crear una compañía con contabilidad independiente, ingresos independientes a la compañía, o sea, no, nunca el fondo de empleados está directamente, o sea, no, no está dentro de la misma compañía, sino maneja su, su contabilidad, su empresa totalmente independiente a la, a la, pues, a la que uno pertenece, pero entonces lo conocemos siempre como los fondos de empleados, las cooperativas y pre-cooperativas, que muchas son de crédito, y todo eso, esas también se consideran unas entidades sin ánimo de lucro. Entonces, digamos, ellas lo que hacen es recaudar la gente, pues, de diferentes, diferentes, recaudar dinero de diferentes personas, y por medio de él, pues, generan rendimientos para el que ahorre, y adicional, pues, también puede generar créditos, listo, y las vedurías ciudadanas. Entonces, estos serían los tipos de sal, asociaciones y fundaciones, digamos, que son las que uno no, uno más conoce, o corte y corporaciones, son las que uno más conoce. Muy bien. Entonces, los conceptos. Quedamos lo más grandecito para que lo veamos bien. Se trata como renta exenta los beneficios, el beneficio neto siempre que se reinvierta en el año siguiente, al cual se obtuvo directa o indirectamente en programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. Entonces, importantísimo. Estos dineros siempre se tienen que invertir, reinvertir, siempre dentro de la misma empresa, siempre guardando ese objeto social que tiene. ¿Listo? Contará con una tarifa preferencial en el impuesto a la renta y complementario sobre el beneficio neto o excedente en caso de que no sea reinvertido. ¿Listo? Entonces, pues, eso no, realmente la idea es que no suceda eso, ellos tienen que reinvertir ese dinero. Las cesales podrán ser receptoras de donaciones que podrán en algunos casos dar lugar a descuentos tributarios para el donante. O sea, es decir, si yo, digamos, no soy la fundación ni nada, pero yo quiero participar, quiero ayudarles con algún dinero o algo, eso me da beneficios a mí como persona natural o como persona jurídica que aporta, también me ha generado unos beneficios tributarios. ¿Listo? Entonces, es importante también tenerlos en cuenta. Los pagos o abones en cuenta que recibe la entidad en desarrollo de su objeto social no estarán sometidos a retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, cuando a mí unas, perdón, cuando yo le compro algo, digamos, a un exal, porque, digamos, hay empresas sin ánimo de lucro que de pronto, no sé, puede vender camisetas y puede tener un programa de pronto de señoras o señores que hacen camisetas y eso es lo que venden y todo eso. De pronto yo como entidad, entonces le puedo comprar la dotación para mis empleados a una fundación. Yo no le puedo aplicar retención a la fuente, a las compras, precisamente por eso, porque ellas tienen un régimen tributario especial, entonces yo no le puedo aplicar ningún tipo de retención. ¿Listo? O sea, ellos se vuelven como si fuera un gran contribuyente al que no se le aplican retenciones. Es más o menos lo mismo. Esta información sale en el RUT, sale régimen tributario especial, código diferente. Entonces, esa es la manera en la que vamos a saber, por ejemplo, esas situaciones. ¿Listo? No le deben liquidar el impuesto de renta a través del sistema de renta presuntivo. ¿Listo? Entonces, digamos, el sistema tributario. Es diferente cuando hablamos de una empresa sal, pues normalmente también toda la información y eso también la registramos de una forma diferente porque digamos que nosotros no tenemos en sí como ingresos directos, sino son donaciones. Entonces, pues también todo el plan único de cuentas y eso también nos cambia. ¿Listo? Y vamos a tener una dinámica contable también totalmente distinta. Entonces, pues sería interesante si logramos tener una experiencia de estas. Requisitos para pertenecer al régimen tributario especial. Entonces, que estén legalmente constituidas. O sea, como tal, tienen que crear su empresa normalita, un régimen común, lo normal. ¿Listo? Y después, pues ya tienen que inscribirse para poder recibir el beneficio de pertenecer al régimen tributario especial. ¿Listo? No es de una que yo creo la empresa y de una vez queda como régimen tributario especial automáticamente. No, eso tiene también un proceso. ¿Listo? Para su objeto social, sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario a las cuales deben tener acceso la comunidad. Entonces, importante revisar Estatuto Tributario. Si nosotros llegamos a tener una ESAL, pues tenemos que ver también qué tipo de actividades podemos tener dentro de esas compañías. A ver si acá lo encuentro. Como tal, el artículo 359 del Estatuto Tributario. Habla, a ver, los muestro para que digamos todos lo podamos ver. Y pues lo que siempre recomiendo, ir directamente al Estatuto Tributario. Entonces, el objeto social de las entidades sin ánimo de lucro que hace presente su admisión al régimen tributario especial de que trata el presente capítulo y el artículo 19 del presente estatuto deberá corresponder a cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que ellas tengan acceso la comunidad. Entonces, está la educación conforme se define en las leyes 30 de 1992, las cuales pueden ser educación inicial como uno de los componentes de atención integral a la primera infancia, educación formal que sería conformada por los niveles de preescolar, básica y media, educación superior en sus diferentes niveles, técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, educación para el trabajo y desarrollo humano, listo. Bueno, también todas las entidades de salud también pertenecerían al régimen tributario especial, listo. Entonces, dice la prestación o desarrollo de actividades o servicios individuales o colectivos de promoción de salud, prevención de enfermedades, atención y curación de las enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad, rehabilitación de la salud y o apoyo al mejoramiento del sistema de salud y salud pública por parte de entidades debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud y Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 del 2015. Los temas culturales también lo podemos ingresar como un ensalto, que son actividades culturales definidas en el artículo 397 y de aquellas actividades de promoción y desarrollo a la actividad cultural, que eso pues las vemos también mucho como los barrios y eso, que pronto son clases de danza, todo el tema cultural se puede ingresar acá, de tanto, etcétera. De ciencia, entonces es tecnología e innovación, actividades definidas en la Ley 1286 y las que se desarrollen dentro de los proyectos aprobados por conciencias, asimismo las actividades de investigación en áreas tales como matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales como economía, política, psicología y derechos de uso general. Listo, actividades de desarrollo social, que comprenden las siguientes actividades, entonces hay protección, desarrollo, actividades orientadas a la promoción y desarrollo de transparencia, actividades de apoyo de recreación de familias, descasos de recursos, actividades de protección al medio ambiente, que pues todo esto es prevención y uso y consumo de sustancias psicoactivas, promoción y apoyo a las actividades deportivas, todo lo de deporte, se puede ingresar como una sal, actividades de desarrollo empresarial, promoción y apoyo a los derechos humanos, actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia, promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que efectúen acciones directas en el territorio nacional en algunas de las actividades médicas. Digamos que estas son como las más relevantes, tocaría ver pues cada una de las leyes que la rigen, pero como podemos ver y hasta donde pudimos ver, están todas las actividades relacionadas a la ayuda de la sociedad, mediante la cultura, mediante el deporte, mediante la salud, mediante la educación, o sea, muchas cosas por hacer. ¿Listo? Listo. ¿Cuál otro requisito? Que es ni sus aportes sean reembolsados, ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominada, la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su desolución, disolución o liquidación. Eso quiere es pues lo que decíamos. Digamos, ellos no van a recibir como tal excedentes como una empresa normal que al final del año yo recibo mis ganancias, etcétera, etcétera. En este caso, no. En este caso, el propósito es todo reinvertir, invertir en la sociedad, invertir en las actividades que están prestando, en los procedimientos que están dando, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí está como el resumen de las actividades que, digamos, acabamos de ver en el artículo 359, que es la prestación y desarrollo de actividades y servicios individuales, operativos de promoción de salud, promoción de apoyo a los derechos humanos, actividades culturales, actividades de desarrollo empresarial, también están educación, actividades de protección al medio ambiente, prevención del uso de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, promoción y apoyo a las entidades deportivas, actividades de desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se haría? Digámoslo así, ¿cómo yo me registraría como una entidad sin ánimo de lucro? Entonces, digamos, acá en la DIAN está la página en donde podemos ver la clasificación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que ellos hacen? Paso 1, 2, 3, 4, absolutamente todo el proceso. Igual, en el aula también subí un documento completísimo de la DIAN en donde está esta información. Entonces, dice, mediante este trámite de la CESAL podrán solicitar la calificación. Entonces, recordemos que las empresas deben solicitar la calificación al régimen tributario especial y de esta forma accederá a los beneficios tributarios que este ofrece. En caso de que sean excluidos del régimen tributario especial por estar en cursa en algunas de las causales de exclusión relacionadas en el artículo 364-3 del Estatuto Tributario podrá presentar nuevamente la calificación al régimen tributario especial cuando haya pasado un año de su exclusión. ¿Esto qué quiere decir? A mí también, ¿cómo me pueden ingresar? O sea, ¿me pueden volver régimen tributario especial bajo una solicitud y eso en donde la DIAN los excluya? De acuerdo a lo que veamos también el artículo 364, o sea, ¿por qué razón pueden sacar a una compañía del régimen tributario especial? Entonces, veámoslo en el Estatuto Tributario. A ver, ¿qué nos dice? Dice que es el artículo 364-3. En este artículo 364-3 vamos a ver por qué motivos podrían perder el beneficio del régimen tributario especial. Entonces, si no cumplen con el artículo, con lo dispuesto en los artículos 19 y 23.2, no cumplen con lo dispuesto en el capítulo 6 del título primero del presente Estatuto, cuyos miembros de junta directiva, fundadores, digamos que hay a los socios y eso no se les dice socios, sino fundadores, representantes legales o miembros de la organización directa, se han declarado responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico-social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de entidades para la comisión de delitos. O sea, como si hubieran, digamos, cuando el fundador genera, o sea, una fundación de pronto para esconder un delito, o sea, digamos, lavado activos o algo, pues que le permita como pronto limpiar dinero o algo así, entonces por esa razón, ya dejan de ser el régimen tributario especial. Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta. Las entidades a las que se refiere el artículo serán excluidas del régimen tributario especial y por ende serán contribuyentes de impuestos sobre la renta a partir del año en el cual cumplan tales condiciones para cuyo efecto se asimilará a sociedades comerciales nacionales. O sea, si se salen del régimen tributario especial, o sea, si por estos motivos las sacan del régimen tributario especial, ya vuelven a tener todas las obligaciones normales de un régimen común, sí, un régimen normal, todas las obligaciones de pagar los tributos, etcétera, etcétera, y hasta el siguiente año pueden volverse a inscribir para volver a postularse y que les vuelva a salir la exclusión y como, o sea, volverlas a incluir, perdón, la inclusión al régimen tributario especial. ¿Listo? Dice, la exclusión de entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley no significará que la entidad pierde la calidad sin ánimo de lucro, salvo que la dirección de impuestos y aduanas nacionales dían y las entidades competentes demuestran que la entidad contribuyó excedentes contraria a la dispuesta en la ley 356-1 en el presente estatuto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que porque la saquen del régimen tributario especial pues no se vuelve una entidad sin ánimo de lucro, puede seguir siendo una entidad sin ánimo de lucro, pero ya pues tiene las responsabilidades de una compañía normal. ¿Listo? Que es distinto. O sea, las obligaciones tributarias y ya no tienen como esos beneficios de que son exentos de renta, que son, que no les aplican retenciones, digamos, todo eso sería normal. ¿Qué más dice acá? La administración tributaria previa comprobación y mediante acto administrativo debidamente motivados podrá excluir del régimen tributario especial a las entidades que trata el artículo 19-4 del presente estatuto tributario que no cumpla con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente o aquellas establecidas en el artículo 19-4 destinen el excedente o beneficio neto, o sea, las utilidades en todo o en parte en forma diferente a lo establecido en la legislación cooperativa vigente. O sea, como quien dice generen excedentes y esos excedentes los entreguen a los fundadores o pues a quien no se deba. ¿Listo? no presenten o presenten de manera extemporánea su declaración de impuesto de renta y complementarios por tres periodos grabados grabables en un periodo de diez años contando a partir de la primera presentación extemporánea u omisión de la declaración. Las declaraciones que debiendo liquidar y pagar impuesto a cargo sean presentadas sin el pago total del impuesto o de la respectiva cuota serán tenidas como no presentadas únicamente para los efectos de este estatuto. Entonces hay que tener cuidado si nosotros llegamos a ser contadores de una compañía de estas pues no podemos presentar la declaración tributaria la declaración de renta perdón y complementarios fuera de las fechas pues por más de tres años porque eso se genera una causal de sacarlos como en este régimen tributario especial de ser excluidas del régimen tributario especial las entidades de que trata el presente párrafo podrán solicitar su admisión pasados tres años desde su exclusión entonces bueno la DIAN por un lado dice que un año pero en el estatuto tributario si dice que son tres años o sea tiene que esperar tres años para volver a inscribirse para volver a pertenecer al régimen tributario especial para lo cual deberá dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 356 guión del estatuto tributario listo en caso de pérdida de los beneficios del régimen tributario especial dichos beneficios se tornan improcedentes a partir del año grabable en que cumpla con los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial entonces esto es importante también saber que así como una empresa este año puede ser régimen tributario especial digamos para el 2020 digamos que fue régimen tributario especial pasó algo y para el 2021 no es régimen tributario especial entonces que es importante en el momento que nosotros les compremos siempre pedir el RUT actualizado donde salga pues la actividad todavía vigente ¿por qué? porque ejemplo si yo le hago compras y yo no le aplico la retención en la fuente pues porque ya hace no sé tres años le estoy comprando y pues yo sé que esa es una entidad sin ánimo de lucro que pertenece al régimen tributario especial y yo sigo sin aplicarle retenciones y sigo así pero resulta que no pasó algo ellos faltaron en algo y para el 2021 de pronto dejan de ser régimen tributario especial pues yo ya entraría a tener la obligación de aplicarle la retención y es normal como una empresa normalita entonces hay que tener cuidado porque muchas veces uno se confía ¿no? que como ya llevo tanto tiempo conociendo esa compañía esa fundación no sé qué pues yo hago cuenta que siempre va a ser va a pertenecer al régimen tributario especial pero pues con esto nos damos cuenta de que ellas también pueden salir de ese régimen tributario especial ¿listo? entonces para que lo tengamos muy en cuenta aquí en la DIA sacan las resoluciones entonces digamos acá a este lado sacan digamos cuando se presenta esa es la actualización del registro web o sea por ejemplo acá si nosotros le damos clic acá él nos descarga un un excel en donde podemos ver todas las entidades que pertenecen al régimen tributario especial nos muestran todas las entidades que ya tienen ese régimen tributario especial ya hay inscritos ya están aprobadas entonces ¿qué dice? por ejemplo la del 2000 este es el exced que genera que genera la DIAN entonces aquí que dice entidades sin ánimo de lucro del sector solidario que deseen pertenecer al régimen tributario especial pueden presentar la solicitud de clasificación o readmisión antes del 30 de noviembre del 2020 entonces sacan unas fechas y todo antes de presentar la solicitud recuerde verificar la casilla 53 del RUT tenga registrado el código 05 que es régimen ordinario si no tiene el código de manera virtual podrá realizar la actualización de la responsabilidad del RUT por autogestión este es el listado de entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial que presentaron la actualización del registro entonces este por ejemplo no es precisamente las que ya son sin ánimo de lucro para el 2020 sino fueron las que presentaron la actualización entonces aquí están absolutamente por NIT uno las puede buscar y están todas las compañías pues que son bastantes 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 pero eso no significa que ya hayan salido en la resolución entonces que decimos acá dentro de la misma página digamos la resolución del 2020 no está pero la la resolución del 2019 como podemos ver aquí si está subida ya está subida y podemos verla también que entidades ya salieron como aprobadas o sea primero tienen que presentar la actualización en la página web y después ya la dían sacar la resolución entonces en el caso del 2020 no ha salido la resolución porque tenían plazo pues hasta septiembre me imagino que eso hace una un estudio que ya vamos a ver más o menos qué es qué información piden y eso para poder pertenecer entonces aquí ya vemos aquí ya vemos todas las personas que ya fueron recibidas digamos para el 2019 que ya efectivamente ay no se cerró el Excel listo entonces que quiero que vean digamos las empresas que se presentaron en el 2019 y las que fueron aprobadas en el 2019 aquí digamos está la fecha del acto administrativo entonces como ven pues sacaron varias fechas depende esto es depende de las ciudades porque si ven aquí como vemos sales como si son de Armenia etcétera 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 entonces por ejemplo si nosotros filtramos las de de enero del 2013 acá lo podemos ver que fueron aprobadas Barranquilla Bogotá Santa Marta Cúcuta Medellín Arauca bastantes yopal Tunja entonces todas salen digamos en distintos momentos de acuerdo a las ciudades por ejemplo en el 14 de enero salió Cali y Barranca Bermeja en 2015 en 2015 perdón el 15 de enero perdón del 2020 salió Pasto el 2016 el 16 perdón el 16 de enero salió por ejemplo la de Palmira Buenaventura Valle de Upar sí entonces digamos cada ciudad saca un acto administrativo distinto y pues así como vemos vean hay muchos actos administrativos de acuerdo a la ciudad y ya estas son las empresas que ya pertenecen al régimen tributario especial que fue la información que salió en enero del 2020 o sea es decir que para la del 2021 tuvo que haber salido para enero del 2021 pero de pronto no las han publicado porque no las han consolidado listo puede ser por eso la de Mora entonces si nos regresamos a la página web entonces ¿qué dice? ¿cuáles son los pasos para yo inscribirme? entonces lo primero que hace es la verificación de la información del registro único tributario entonces es primero los datos y ubicación de la entidad deben estar completos y correctos en la casilla 53 de responsabilidades deben tener registrado el código 5 de régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios en la casilla 70 beneficios debe tener que registre el código 2 que sea una empresa sin ánimo de lucro los datos de la identificación nombre del representante legal autorizado para presentar la solicitud deben ser correctos y completos en la casilla 76 fecha del registro se encuentra diligenciada la fecha de registro ante el ente de vigilancia y control en la casilla 88 entidades de vigilancia y control se encuentre diligenciada que por lo menos una de las actividades económicas registradas en el RUT corresponde a las actividades meritorias definidas en el artículo 359 del estatuto tributario que era la que veíamos y contar con el instrumento de firma electrónica porque pues ahora también todo lo hacen por página web ¿listo? 2 la documentación requerida para solicitar la calificación del régimen tributario especial esto es importantísimo ¿qué documentos nos van a solicitar? permita listo entonces primero los estados financieros de la entidad del año inmediatamente anterior debidamente autorizados por el máximo órgano de administración en el caso de las entidades creadas en el mismo año de la solicitud de calificación corresponde de las de la solicitud de calificación corresponde al estado financiero de apertura ¿listo? o sea si no lleva menos de un año entonces y es muy nueva sería el estado financiero de apertura ¿listo? certificación de requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que se evidencia que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año del del respectivo año o el que me dicen conforme lo ordena el numeral 13 del párrafo 2 del artículo 364 guión 5 del estatuto tributario no es necesario adjuntar la declaración de renta para el caso de las entidades creadas en el mismo año de la solicitud no aplica este requisito de adjuntar declaración de renta ¿listo? una copia de la escritura pública documento privado o acto de constitución en la que conste que está legalmente constituida o sea la minuta o sea tiene que estar ya ya en escritura pública el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente en el cual figure sus administradores representantes y miembros del consejo u órgano directivo cuando hubiere lugar a ello ¿listo? la copia del acta de la asamblea general o máximo órgano de dirección en la que se autorice al representante legal para que solicite que la entidad pertenezca o y o sea clasificada según sea el caso como entidad del régimen tributario especial de impuestos sobre la renta la copia del estatuto o acto del máximo órgano de control donde indique a actividad meritoria de libre acceso a la comunidad que sus aportes no sean reembolsables que sus excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad y identificación de los cargos directivos de acuerdo al decreto 2150 ¿listo? la certificación de representante legal de los excedentes judiciales y declaración de caducidad de contratos estatales de los miembros de la junta directiva fundadores representantes legales o miembros de los órganos de la dirección de conformidad con el numeral 3 del artículo 364-3 del estatuto tributario la certificación donde se indiquen los nombres y identificación de los cargos directivos y gerenciales y de manera global el concepto y valor de la remuneración de dichos cargos cuando para las entidades a que se refiere el artículo 19 y 19 guión 4 del estatuto tributario que tengan ingresos brutos en el año grabable anterior superiores a 3500 subjetes entonces como vemos la documentación que hay que presentar es bastante extensa y si o si pues tiene que ser una entidad sin ánimo de lucro listo envíos de la información prevalidador por si de carga masiva entonces este es el validador inicial entonces hay que descargar el prevalidador que contiene el formato 2530 información fundadores 2531 información de personas que ejercen cargos gerenciales directivos y de control el 2532 información de donaciones y el 2533 información de asignaciones permanentes entonces todo esto también hay que subir diligenciar la información de los formatos a través del prevalidador los formatos 2530 pues los anteriormente mencionados el 2530 y el 31 son obligatorios el 2532 y 2533 cuando haya lugar a ello y generar el archivo en XML enviar la información del número a la anterior a través del servicio informático electrónico de presentación de información por envío de archivos entonces esto ya se hace también de forma electrónica listo toda esta información pues se debe subir allá radicar a través del CIE RTE la solicitud de clasificación entonces hay que diligenciar el formato 5245 a través del SIE Régimen Tributario Especial adjunta los documentos o portes requeridos firmar y presentar la solicitud de calificación verificando que el formato 5245 quede con la marca de agua presentada o sea que quede allá presentado como quien dice envía el quinto paso es dar respuesta a los comentarios recibidos de la sociedad civil cuando haya lugar a ello entonces si la entidad recibió comentarios por parte de la sociedad civil recibirá dentro de los tres días sábiles siguientes al vencimiento de la recepción de los comentarios un correo por parte de la DIAN informándole que debe dar respuesta a la totalidad de los comentarios recibidos es importante que la entidad de manera autónoma revise constantemente se ha recibido los comentarios o sea no hay que esperar tampoco el correo sino también estar revisando directamente en la página de la OID entonces aquí dicen cómo ingresar a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN con cuenta habilitar y contraseña seleccionar el módulo de respuestas a comentarios dar respuesta a todos los que se presenten y o adjuntar soportes si así lo prefiere entonces importante estar pendientes guardar y enviar respuesta a los comentarios entonces que está diciendo la DIAN no siempre le va a llegar correo entonces esté muy pendiente también directamente de la página en el paso 6 recibir resolución de la autorización o negación de la calificación según sea el caso o sea esto ya es lo último la resolución entonces dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo que tiene el contribuyente para dar respuesta a los comentarios de la sociedad civil o al vencimiento del término para la recepción de comentarios de la sociedad civil cuando no exista ningún comentario la entidad solicitante recibirá mediante acto administrativo proferido por la administración tributaria resolución de autorización o niega la solicitud de calificación presentada listo es necesario precisar que contra el acto administrativo que niegue la calificación procede el recurso de reposición en los términos señalados en el código de procedimiento administrativo y de la contención y de lo contencioso administrativo si se niega la solicitud de calificación la administración tributaria de oficio actualiza la casilla 53 del RUT con la responsabilidad código 5 y será tratada como contribuyente régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementar entonces él automáticamente va a hacer el cambio o va a dejar pues el mismo el mismo código listo entonces importantísimo tener esta esta información para los temas de readmisión pues es un proceso distinto también aquí en la página de la DIAN explican absolutamente todo todos los pasos como se hace y la actualización también es otro proceso que hay que hacerlo entonces aquí que dice de acuerdo a la señalada señalada en el artículo 13 64 5 del estatuto tributario las entidades sin ánimo del lucro del sector cooperativo clasificados en el régimen tributario especial deberán actualizar anualmente la información en el registro web en los primeros tres meses de cada año indicados indicando a partir del 2019 entonces esto es obligatorio o sea no porque yo ya fui régimen tributario especial en el 2020 en el 2021 automáticamente voy a seguir siendo régimen tributario especial no siempre hay que estar actualizando la información y subiendo toda esa información mediante al mecanismo electrónico listo es importante precisar que el concepto de la actualización comprende dos aspectos a saber uno actualización de la de la información en el registro web cuya periosidad es anual y dos la actualización de la calidad contribuyente perteneciente al régimen tributario especial en el RUT a que se refiere el artículo 356 guión 3 del estatuto tributario adición adicionado por el artículo 149 de la ley 1819 de 2016 la cual se hace con la presentación de la declaración de renta como contribuyente del régimen tributario especial listo entonces aquí habla bueno ya es como todo el tema aquí entonces ya me habla de las entidades sin ánimo de lucro el sector cooperativo listo y que hacen la verificación de la información del RUT los documentos requeridos para presentar el proceso de actualización el envío de la información al prevalidador que es más o menos todos los años realmente toca hacer el mismo proceso radicar los procesos a través del SIRT y lo mismo dar la respuesta a los comentarios recibidos y pues de ahí pues ya saldría digamos como siempre la resolución entonces este sería el proceso el proceso que tiene la DIAM para esto es importantísimo tener toda esta información presente y importantísimo saber también que la dinámica contable también va a cambiar y también manejamos un RUT un perdón un PUC especial para estos casos porque pues la actividad económica cambia totalmente listo y las cuentas también pues de hecho cambian porque ya no vamos a tener ingresos sino donaciones entonces la forma o sea toda la dinámica como tal va a ser muy distinta listo tenemos alguna pregunta alguna inquietud algún aporte algo se quedó por fuera importante perdón así el top y más